Hub Talks nació hace un año con el fin de acercar experiencias profesionales reales a los alumnos. Desde entonces hemos vivido y aprendido muchas cosas, incluso a pronunciarlo. Hub Talks. Hub Talks. Hola, yo soy Mario y me encanta el cine, viajar y los planes improvisados. Hola, yo soy Teresa y me fascina el teatro, el periodismo y contar historias. Y estaremos los dos en Instagram, en directo, sábados o domingos por la tarde. Tenemos una cita. No te lo pierdas. No te pierdas.